Bueno, acá estamos arrancando la época escolar. Tenemos para ofrecer todos los artículos que pueden necesitar los adultos y los menores también, porque tenemos pantalones, camisas, pulóveres, delantales, guardapolvos, ponchitos y chaquetas para docente también. Pantalones de niño, más o menos arrancan en mil pesos, obviamente que el de adulto sale un poquito más. Las camisas arrancan más o menos en 700. Siempre tenemos en blanca y en celeste, que es lo que generalmente piden para los colegios. Y pulóveres básicos, gris, bordeaux y azul, que son los colores básicos que también generalmente piden tanto para niños como para adultos. En ponchitos, que son estos que tenemos acá. ¿Abro uno? Este es un solo modelito. Vienen otros modelos, variedad enorme. Y bueno, acá estamos hablando más o menos 800 pesos en adelante. Para las docentes. Para las docentes este ponchito. Y bueno, y el delantal de varón, el guardapolvo de nena, también tenemos en todos los talles, desde el talle 6 hasta el talle 18. Obviamente, el de nena es estableado, prendido atrás y el de nena prendido adelante, como en todos los casos. Tela crocel, la básica. Y los vendemos bien. Pues yo creo que somos uno de los pocos comercios que estamos trabajando todavía lo que es delantal y guardapolvo. Porque tengo gente conocida, ejemplo, que dice que ahora en las escuelas piden uniformes y demás, pero el delantal y el guardapolvo se siguen vendiendo bien. También tenemos remera básica, la remera básica blanca, chomba blanca. También tenemos todo el año. Porque eso para gimnasia o, a ver, ejemplo. La escuela de policía también pide remeras y chombas blancas. Entonces, también tenemos todo el equipo para la escuela de policía. Ellos piden las sábanas, las toallas, siempre en color blanco. Bueno, eso también lo tenemos a disposición. Antes traíamos toda la variedad de colores en medias, pero ahora traemos solamente blanca y azul. Porque el resto de los colores, como que antes, a ver, ejemplo. Las escuelas privadas de administración católica te pedían que el pantalón marrón, que la media marrón, que la camisa combinada. Bueno, ahora ya no. Ahora como que han acomodado un poco el tema uniforme también para acercarse a la accesibilidad de la gente.